El Gobierno de la Nación no había quedado pendiente en hacer un operativo de pensión el año pasado. No se pudo realizar y bueno, ahora ya no lo dieron al operativo. Se está anotando en la calle Cabrés 115 a todas las personas del departamento que quieran realizar su pensión no contributiva. Ahora pueden asistir de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas para poder realizar su trámite correspondiente a la pensión. La pensión, el operativo en definitiva se va a realizar el día lunes 4 y el día lunes 5 donde gente de Buenos Aires, de la Comisión Nacional de Pensiones va a llegar a Güemes va a hacer entrega de los certificados médicos y de los requisitos necesarios para iniciar el trámite de pensión. Se le va a dar unos días a la gente para que junte los requisitos y haga llenar el certificado y van a venir ya a hacerle la encuesta social para terminar con el trámite de pensión que en los dos operativos anteriores no han salido en tres meses. Ahora hay personas que han hecho un trámite, quizás no por otro lugar, por otro organismo y está demorando, ¿ustedes podrían también hacerse cargo o darle un empujoncito como sería para que salga más rápido? Sí, muchas veces hemos gestionado ante la Comisión Nacional de Pensiones donde nos facilitan mucho el trámite nuestros compañeros allá y hemos acelerado muchas pensiones. Sí, se puede. También se pueden llegar el 4 y 5 y las chicas se llevarán todos los reclamos necesarios para poder agilizar las pensiones que están pendientes, ¿no? Es recordarle a la gente que en calle Cabret 115 hasta el día viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 se están anotando para la pensión no contributiva. ¡Gracias!